La modelo Marta López Álamo se ha pronunciado sobre la expulsión de Laura Matamoros en Supervivientes y cree que tanto ella como Kiko Jiménez merecen estar en la final. La tienen que repescar porque, vamos a ver, tienen que repescarla. Es que ni ella ni Kiko deberían de salir. Si hubiera salido Kiko también diría lo mismo. Creo que son concursantes imprescindibles, que mueven el avispero y ahí hace falta chichar. Una expulsión que ya se esperaba. Nos la esperábamos un poco por todo lo que te comento que se ha formado alrededor, un poco tendencioso, a mi parecer. Unas declaraciones en las que podría hablar de Makoke por la campaña que ha hecho pidiendo la salida de la influencer por sus ataques durante el reality, aunque ha dejado claro que se desmarca de este asunto. Yo no voy a entrar en eso ni voy a nombrarla. A ella no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. No es el único tema sobre el que ha hablado, ya que la modelo ha revelado cómo se encuentra tras hacer público lo mal que lo pasó tras ser diagnosticada de hipotiroidismo. Tengo hipotiroidismo, lo tiene un montón de gente. Es una enfermedad hereditaria mayormente. Yo la he heredado de mi madre y nada, pues me ha hecho tener un año muy de bajón, pero ya me han regulado la medicación y ya estoy feliz y contenta y con ganas de todo. Un año difícil en el que ha contado con el apoyo incondicional de Kiko Matamoros. ¡Gracias!